Ah, entonces, hoy, no sé en el oriente, pero no es mi mamá, es, pensamiento crítico, nuestra decimodina sesión, ciencia y filosofía de la ciencia, ¿cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? Está extravalento, ¿verdad? Está extravalento, así, hay otras imágenes, la primera, la primera es un libro que le recomiendo que lea, ciencia sin seso, un cura doble de mi maestro Marcelino Serejino. Es investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en San Ateno, en el departamento de Fisiólogía y de Física. Es médico, fisiólogo, de origen argentino y, sin embargo, es muy simpático. Nacionalizado en México, desde hace más de 50 años, fue prácticamente fundador del Centro de Investigación y, además de hacerse investigación fisiología y biofísica, ha trabajado mucho alrededor de lo que es la metodología de la ciencia y la filosofía de la ciencia, siendo el médico y siendo el investigador científico y fisiología como actividad profesional. Hay varios libros, y este es uno donde, en el primer capítulo, hace una definición y explicación muy fácilmente comprensible, muy sencilla, no simple, sino sencilla, pero rica a la vez, de qué es la ciencia. Hay otros autores, curiosamente también argentinos, como Mario Bunger, con el cual, con cuyas opiniones, con cierta frecuencia discrepo. Él me parece que es físico, que también trabaja muchísimo en materia de filosofía de la ciencia. Entonces, nuestro tema, parecería que es filosofía y la ciencia, parecería. Si nos vamos a mi biblioteca, donde está el material del cual he basado en el desarrollo de este curso, podríamos ver que aquí hay una presentación, aquí la vemos abajo, que se titula, ¿qué voz aquí? Es una presentación en PowerPoint, la pueden descargar ustedes, esta es del curso del profesor Gervan Thersen. Entonces, les recomiendo que la descarguen. Es la presentación que él ha usado, o usado en el pasado, para tratar el tema de filosofía en el curso de pensamiento crítico. Este fue el de 2004, el curso del profesor Gervan Thersen, en 2004, con una de las profesoras gente de Brian Kent. Este era su programa del curso, o sea, fue su programa del curso en ese año, en el mes de agosto. Historia del cosmos, tecnología, tiempo, física moderna y mecánica cuántica, pollos negros, falacias, ilusiones. Nosotros, de hecho, usamos ese material en este curso. Ciencias paranormales, también tratamos ese tema. Rojas desde el cielo, extensiones, también hablamos de este tema. En busca de vida extraterrestre, también discutimos eso. Planeta Cerrado de Tres. Este curso está orientado hacia la astronomía, porque de hecho se ofrece en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Cordero. Este es el programa, ha cambiado un poco con los años, pero el núcleo es básicamente el mismo. Y este es el tema, la filosofía de la ciencia, que trata, luego trata de educación en ciencia, observación en experimentos, conciencia, etc. Entonces, nosotros, en lugar de discutir alrededor de la filosofía de la ciencia, lo haremos con base en una ocurrencia mía, llamémosla así. Que finalmente, la ciencia es, diría, gracias a esta forma de pensar, para conocer, para saber. Entonces, podríamos comenzar por esa parte. Es más, escuchemos a la cárcel, que se va a encargar de esta página, quisiera ver los videos rápido, antes de hacerlo más tarde. Y aún no te agradezco la necesidad, no se complique la visualización de materiales pesados, como pueden ser los videos. Entonces, me voy a ir aquí, no, en este nombre, me activo que hay de botón. Es este botón, y me voy a mi historial, y por qué he estado organizando material, en este curso y de otros. Para poder ilustrar, de manera más visible, lo idóneo en la ciencia es, lo vamos a ver, es hacer las cosas. Pero no siempre podemos hacer las cosas, porque requerimos, si seguimos observando un fenómeno de física atómica, necesitaremos un reactor atómico, y no lo tenemos aquí. Lo dejé en nuestro pantalón. Entonces, a ver esa ayuda materializar. Entonces, aquí escuchemos a un fragmento de la última entrevista que dio para hacer en el diciembre. Es no que pseudo-science, y superstición, y la nueva edición, y la nueva edición, y la fundamentalistía, y la nueva edición, y la nueva edición, y la nueva edición. Para poder liberar la edición, lo más importante, y la nueva edición, y la nueva edición, Quil was talking about if it's something along that with that, I don't know anything about that later than who is making all the decisions about science and technology that determine what kind of future our children live in just some members of Congress but. es no one a handful of members of Congress with any background in Science at all, was the major of all this. You know, this is not the thing粉. This is useful by yourself. One there is aentar Hawk about that will arrange a society based on science and technology. Aquí no hay nadie que dice nada sobre la tecnología y este combustible mixture de ignorancia y poder sooner o menos es que se va a dar en nuestras faces. ¿Quién es robando la tecnología de la tecnología en una democracia así que la gente no sabe nada de eso? Y la segunda razón por la que no estoy preocupado por esto es que la tecnología es más que la vida de la tecnología, es una manera de pensar. Es una manera de scepticamente interrogando el universo con una buena idea de la humana fallibilidad. Si no podemos hacer scepticamente preguntas, para interrogar los que nos dicen que algo es cierto, para no poder ser más que los que nos danza en las autoridades, o que nos daño en las autoridades, para la próxima charlatan, política o religioso, que nos daño. Es un tema que Jefferson le dio gran stress sobre. No, no no, es si era necesario para ensuir en una manera de ser conscientes, pero la gente tenía que ser educados, y tenían que preparar sus scepticismes y elindicación, Otherwise, we don't run the government. The government runs us. Una presentación sigue para eso, para poder tener una guía de lo que uno tiene que decir, una especie de representador de memoria extrasomática, cuando falla memoria intrasomática, memoria neurobiológica. Comencemos entonces con esto. Ciencia y filosofía de la ciencia. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? O hacia un lenguaje científico y crítico común. Esto es un apunte de nuestro curso de investigación y crítico de este trimestre. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos cuando a veces lo que vemos puede ser poco claro? Ustedes ya han visto la imagen definida de eso que hoy se ve como algo borroso. Es el tapiz de mi tablet. Entonces, no siempre lo vemos igual. Seyran mencionaba que es esa forma de interpretar la naturaleza, la naturaleza de pensamiento mágico y la naturaleza muy antigua. A través de lo que hemos visto. A través de lo que hemos visto, los humanos, quizás cuando empezamos a tener un poco de calma para observar. No solo ver, sino observar. Y es lo mismo. Si pueden solamente ver, abren los ojos. Hay algo entre ustedes. Cierran los ojos. Es simplemente así. Abre los ojos. Ven, pero se quedan viendo, mirando, contemplando. Y eso ya va hacia lo que sería formalmente una observación. Y entonces podemos notar, ver como algo notable, que hay cosas que suceden alrededor nuestro. Como que a lo largo de los días, a lo largo del año, pues el sol no siempre sale en la misma posición. Nos han dicho desde la primaria que el sol sale por el este y se mete por el oeste. Y eso es una realidad muy parcial. Porque solamente ocurre dos veces al año. En los equinoccios. En los equinoccios el sol sale por el este y se mete por el oeste. Por cierto, también esa superimpresión. Vemos que sale y se mete. Entonces, la pregunta que podemos hacer es, si además de observar, cuestionamos lo que estamos observando. Vamos a preguntar, ¿de dónde salió? ¿Adónde se le dio? Ya hemos visto incluso un video de Business que me está preguntando al respecto de cómo lo sabemos. Creemos, creemos, creemos que los antiguos, junto a Grecia interpretaron eso porque Grecia, que fue un conjunto de ciudades de habitantes que se ubicaban con poblaciones y comunidades. Y luego creó el contenido de ciudades en la cuenca del Mediterráneo y el Mediterráneo coincidió que se ubicaba en una península que se pronunciaba hacia el sur del continente europeo. De modo que, hizo una península muy grande y varias ciudades de esas eran ciudades costeras. Entonces, fácilmente podían ver toda la aparente trayectoria del sur a lo largo del día, desde que lo veían al principio hasta que lo veían al final y veían que salía como del océano del mar y terminaba en el mar. Entonces, quizás por eso interpretamos su realidad de esa manera. Como ellos, lo que les decíamos es que esto se puede observar desde el año, pero si uno hace ejercicio todos los días de observar hacia el horizonte, por donde vemos el sur, la primera vez del sur, pues vemos que, conforme avanzamos hacia el verano, la posición de la cual vemos al sur se va recorriendo hasta que llega a un punto, un lugar máximo, que es a lo largo del 20, 21 de junio, y a partir del 22 de junio se empieza a regresar. El 20, 21 de septiembre, vuelve a salir por el este, y a partir del 21 de septiembre, continúa recorriéndose hasta que entre el 20 y 21 de diciembre, alcanza este extremo, esta posición extrema, y a partir del 22 y 23 de diciembre, se regresa a volver a verse en este punto a lo largo del 20, 21 de junio. Y así, carajo. Pero, ¿es en cualquier país? ¿En cualquier país? ¿Donde sea? Sí, 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 donde sea. Bien, esto es algo que uso yo, no es de imágenes, sino de imágenes que yo he generado. Fotografías. Que yo he tomado. Aquí en la ciudad de México, desde mi casa, desde mi departamento. Me voy aquí a las imágenes. Técnica. Para tener en este caso. No se había visto completo como grababa en el curso de física, nos tomaría más tiempo. Pero, hay un montón de fotos que he tomado a lo largo de que compré este aparatito. Que tiene cámara fotográfica. Y, por ejemplo, esta foto de la ventana de aquí, como son fotos digitales, me guardaba la fecha. Esta foto la tomé el 13 de junio. Junio. Tomemos como referencia a los edificios. Fíjense en donde. Es un edificio de tres módulos. Uno, dos, tres. El sol está más o menos a la mitad del primer. Esto es hacia el oeste. Hacia el oeste. Está el sol por arriba del tercer módulo. Correcto. El 13 de junio. Esta otra fotografía es el 20 de junio. Ah. ¿En qué parte del tercer módulo? Los edificios. En la primera fotografía. Ah, te damos cuenta que esta foto anterior. Esta es de mayo. Mayo. Vemos aquí las columnas. Una, dos, tres. Dos columnas muy cercanas. Son más ángeles. Con la forma de la. Contemos. Una, dos, tres, cuatro columnas. El sol está sobre la segunda columna. Está un poco a la derecha. Hacia la cuarta columna. Casi un mes después. Intenté tomar una foto el 21 de junio. Pero estaba muy raro. El saliente pasa. No, no, no. No, no, es la misma canción. Sería el y ispile. El fondo del último año. Eso pasa como a Galeo cuando descubrió los atletes de Elsa. Y el público. Esto fue el 20 de julio. Esto fue el 20 de julio. Un mes después. Ya pasó el justicio de verano. lo que vemos es que la fotografía que nos gusta hacer porque no es mía, la pantalla de internet ese sería el amanecer ese es el apardecer en el amanecer ah, por cierto, en el ministerio norte en algún lugar en el ministerio norte al amanecer el 21 de junio sería hacia la izquierda del este ¿sí? ¿hacia aquí? creo que sí es aquí no sería hacia aquí ¿sí hacia aquí? ¿en junio? si, por cierto bueno, ya, porque estoy hecho para más tarde bueno, en hecho se ha movido esto es en julio se ha movido de la cuarta columna otra vez hacia la segunda columna o sea, está en la misma posición en la que estaba en mayo ya se está realizando el sol estaba así, eso, hacia la derecha respecto a la fotografía estamos en el ministerio norte de la tierra esto es un poco menos un mes después el 5 de agosto ahora está casi en la esquina del edificio en agosto septiembre 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 estaba nublado septiembre es un mes muy lluvioso es la temporada es cuando estaba la temporada más alta esto ya fue en octubre ¿dónde está? hasta acá estaba aquí entre mayo y junio entre mayo, junio y junio estaba por aquí ahora está en octubre está acá está un edificio más hacia hacia el sur ¿sí? hacia el sur, sí porque este este centro de loco es la torre de lo que llaman obras es la torre de Pénez y Polanco está al sur de ¿pero es que si fuera al sur estaría el agosto? no, es que no está tan al sur el agosto estaría por allá por allá por allá hacia acá estaría la sierra de Guadal entonces sí el sol se mueve y se ve que se mueve como hacia el sur en octubre ¿este es el atardecer? este es el atardecer el atardecer como ya está ahorita un poquito ya iniciada la sesión no viste el amanecer se hizo tarde el 6 de noviembre está vamos a decir en el punto de referencia la torre de Petróleos Mexicanos en Polanco en la Guardia de los Sures este en diciembre está a la izquierda de la torre de Pénez en Católica en Católica ya pasó diciembre yo fui a tomar dinero no me acuerdo porque son de un universo y me tuve que llevar a la mina o una tarea el 21 de enero el 21 de enero donde está teniendo la presión el 21 de enero ese otro lado mantiene ese mismo lado y para pisar sobre la monografía eso es la luna la luna y Venus esto es febrero ya viene desde eso hacia el norte febrero creo que otra vez en marzo como de marzo el día 21 estuvo nublado el día de la primavera que venga el día de la primavera nublado pero ya vemos que está más cerca de la torre de Pénez en abril el 24 de abril dentro de la torre de Pénez y este edificio este edificio está sobre la avenida en el agredero del lado de la acera oriente o sea del lado del este y dejo aquí una nota también tal vez no como yo ya ya tuve el año registrado entonces esto fue un experimento de un año o una experiencia de un año para poder tener material para las clases de la gente esto ya es el septiembre del año siguiente el 19 de septiembre no fue día 20 o 21 porque ya estaba nublado pero alrededor del 20 o 21 podemos encontrar que ese sería en este respecto al lugar donde estaba el congreso que es casi en el centro del papelón entonces eso es visto desde la ciudad de México ahora si para los que llegaron tarde lo que vimos primero fue esto que eso hubiera visto si hubiera llegado temprano se hubiera llegado temprano no, no, no nada más es nada más para bulearlos un poco para que despierten los que están dormidos con la brisa con la brisa de los que se lo toman de buen modo el comentario es mi intención que hagamos de esto un ejercicio a la base no suelo hacer romas que creo que pueden ser de mal gusto si alguien se aguanta recuerden que estamos en pensamiento bien entonces se van las técnicas bien entonces el equinoxio sucede cuando el sol se ve al amanecer por el este al aparecer por el oeste solamente ocurren dos días años un día en marzo un día el resto sale por cualquier otro rango por algunos lugares limitados por el norte y el sur porque este es el amanecer será la imagen inversa a las que estuvimos viendo y como se dan cuenta soy más creativo que más vecino también tengo grandes fotografías pero no las tengo aquí en el iphone las tengo en la computadora las tomé antes del amanecer precisamente desde el mismo lugar el amanecer como podemos ver este ejercicio aquí en la ciudad de México donde estés siempre que no estén doblado vimos una fotografía donde se alfaciaba Venus bueno es algo que los humanos lo hemos visto no sé desde cuándo pero el primer registro que conocemos fue hecho por los asidios los asidios en Mesopotamia estas son las posiciones del movimiento de Venus aparente por el cielo registrado por algún astrólogo así los astrólogos eran astrólogos los que estudiaban los astros practicaban la astrología que era el estudio de los astros por cierto no se no llamaban Venus llamaban Ishtar puristamente también nos interpretaban una diosa de la muerte así los asidios a través de su observación del cielo y su registro esas son las características importantes de lo que estamos hablando el día de hoy ¿cómo sabemos lo que sabemos? pues además de observar las claves que nos acordemos y a veces la memoria biológica no funciona bien a veces vaya a mi edad más con la mirada y mi estado y con la salida y la tabla ¿sabes? y más de que estamos ¿no? a su parte los humanos intentamos la memoria extrasomática o sea fuera de la puerta pero pues no lo registramos desde que desde que grabamos algo desde que pusimos nuestra mano en la pared de una cueva y con algún pigmento natural lo arrojamos y lo marcado en una vez eso existe en una cueva de rancia junto con otras muchas representaciones de cosas que veían miembros entonces hemos tenido de alguna manera surgió la ocurrencia la idea descubrimos que podíamos dejar marcas que nos ayudaran que se relacionaban con lo que estábamos alrededor y lo pudimos empezar a interpretar con representaciones de lo que hayamos visto como una memoria o algo para recordar lo que hayamos visto una memoria fuera del cuerpo las primeras no son pictográficas son imágenes manchas o dibujos las pinturas rupestres los arqueólogos las interpretan como arte rupestre yo creo que quizá por mi deformación como científicos yo las interpreto no como arte sino como recuerdos o quizá como datos quizá como información quizá como no arte rupestre sino ciencia rupestre representaciones para describir lo que hay alrededor y tratar de interpretarlo vimos el video ese donde decía que la ciencia es una forma de pensar para conocer para pensar de lo que hay y una forma de ayudar a recordarse otra vez de algo que me lo recuerde una imagen tal vez tal vez algo ya más simbólico no una imagen sino estos son símbolos no es más que una línea horizontal que es una línea horizontal que es la película de la primera pero nosotros la interpretamos como una de la T los dedos pueden entrar como el atado esto son dos líneas paralelas unidas por el medio con una línea horizontal la interpretamos como otra letra de un ponema que no existe la letra H que hace sonido escuchando sonido interesante que también presentemos cosas que no existen o el silencio no sé no sé no sé cómo interpretar la bandera H otra es una línea horizontal con tres líneas perpendiculares que salen hacia la derecha equinistantes más o menos y aproximadamente de la misma longitud en la escuela el primario a veces no que el padre o el medio no es chico como ves como escribió el poeta cuando el compositor boxeador astrónomo espialista José Gabriel Rondó Fule el gallito canto ¿no? 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 ¿cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? ¿por qué recordamos y hacemos ayudas que van a recordar? las imágenes la escritura nos ayuda a recordar por eso sabemos lo que veían los asirios los sumerios los rabilones todos ellos fueron pueblos que habitaban en la misma región del planeta en la escritura y en la escritura y ellos registraron lo que veían en el cielo los astrólogos registraron lo que veían en el cielo y lo interpretaban como animales en el cielo y ahí la palabra zodíaco zodíaco zoológico y ojo es como el sonido del cielo tenemos la constelación del toro la constelación del carnero la constelación del carteriejo la constelación del león el escorpión los peces después fusión personas también algunos son de animales pero bueno sería por eso algunos son medio animales como el centavo medio animal medio bestia de aquí para arriba es humano o sea medio bestia y de aquí para abajo es caballo medio bestia bueno a veces cuando uno ve las elecciones en algunos países en otros países correcto aquí había aquí el próximo copérdico esta era la concepción el modelo como imaginaban los humanos que era el cielo alrededor de la tierra la tierra estaba en el centro todo lo que no estaba alrededor de la tierra todo se movía alrededor de la tierra y así era lo que lo que se tenía registrado y lo que se aprendía en esas escuelas como lo que estudió copérdico en la escuela mi corazón copérdico estudió el modelo geocéntrico del mundo donde los planetas el sol volando una se revolvía alrededor de la tierra es lo que vemos el sol sale el sol se mete lo que hizo copérdico fue medir también no hacían los asidios por cierto medían la posición de las estrellas así hicieron ese modelo matemático geocéntrico ese modelo matemático que permite predecir pronosticar saber antes de donde va a estar Marte en tal día del año va a estar junto a la constelación de Cáncer por ejemplo lo puedo caracterizar con el modelo matemático de los principios con el social con el sistema es un modelo matemático muy preciso lo usaron los humanos por no sé cuántos mililitros que lo sistematizó el uso más completo y más preciso fue Claudio Ptolomeo un matemático y astrólogo que vive en el norte de África en Ocaraes, Egipto y fue el director de la biblioteca de Alejandría y ese modelo de Claudio Ptolomeo se usó por más de mililitros años le permitió a Cristóbal Colón navegar hacia el oeste y toparse con tierras que él no sabía que estaban ahí él suponía que había llegado a la India entonces yo realmente usó bien la Colón creo que no me dio bien las distancias pero finalmente pudo navegar hacia el oeste y no hacia el norte o hacia el este y más o menos saliendo exactamente donde estaba la duda es por qué no se dio cuenta que le faltaban unos miles de kilómetros para llegar a la India donde quería llegar esa fue por la emoción del momento o sea por encontrar unas plantas interesantes como el tabaco no conocen el tabaco es una planta nativa de este continente entonces Copérnico lo que hizo y el año que Colón descubrió este continente o se tocó con él fue el año que Copérnico entró a la universidad de la Corte de ahí entró a estudiar matemáticas astrología hacia Boró estudió leyes después lo mataron a Italia y vino a Roma a estudiar a transformarse leyes porque trabajaba para la iglesia armando su tío que ha perdido la chamba y a ver en todo caso el nepotismo a veces el nepotismo es útil a veces no en este caso es muy útil porque tuvo Copérnico la oportunidad de enriquecerse culturalmente y ver los cielos más claros en lo que es lo que ahora es Italia que en lo que es ahora Polonia que es donde el nepotismo se acabe al marvático donde la res es como el dedito de más que se pierde en la ciudad de Villa está anulado repente está anulado entonces sin embargo Copérnico pudo observar el cielo y hacer mediciones verificar las mediciones hechas por los astrólogos anteriores e incluso verificar las observaciones de ellos a través de hacer una revisión de lo que habían observado otros llegó a una conclusión Tolomeo debe estar equivocado no coinciden las observaciones con la interpretación que hace la interpretación de Tolomeo no coincide con las observaciones de la que dio la ley de frente hay que hacer un arreglo y ese arreglo fue cambiado de posición y a la tierra intercambiados poca gente le creyó poca gente no coincide nadie no coincide con las observaciones Gracias.